Las costas en Puerto Rico, el acceso a ellas, su preservación como recurso natural importante, como recurso incluso de desarrollo económico, la situación de los cuerpos de agua en Puerto Rico, la situación de los ríos, las inundaciones, todo esto en las últimas semanas ha impactado noticiosamente en el país. Y mucho se ha hablado de cómo se está impactando por nuevos elementos que antes no estaban en la discusión pública, el llamado cambio climático. Para eso tenemos un invitado muy especial, un exdirector de la Agencia Federal de Protección del Ambiente y actual director de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ciencias Ambientales. Un destacado científico puertorriqueño, el doctor Carl Soderbergh. Saludos, Carl. Gracias por estar con nosotros. Saludos y muchas gracias por la invitación. Doctor Soderbergh, ingeniero Soderbergh. Bueno, esta semana hemos tenido, estos últimos días hemos tenido un impacto muy fuerte con la decisión en el caso del condominio Sol y Playa de un juez superior que ha determinado que las obras que se habían comenzado a construir después en medio de una intensa pugna con sectores comunitarios y sectores ambientalistas en el área de la costa, esas obras que incluían una piscina y unas verjas, etcétera, se deben destruir. Claro, es que el huracán María destruyó la piscina que estaba en el lugar donde se estaban construyendo esas obras que los dueños del condominio Sol y Playa pensaban reconstruir y entonces ahí está el elemento jurídico. Bueno, pues esa propiedad era nuestra. Nosotros teníamos una piscina y el mar nos las quitó en medio de un acto de Dios, un huracán, que nosotros podemos construir ahí. Estaba ese debate, que es un debate que tiene que ver con la propiedad privada, tiene que ver con la economía, tiene que ver con la política, pero también está el asunto científico, ¿verdad? Se debe construir allí donde la naturaleza ya ha actuado para sacar del medio una facilidad. Y yo quiero su reflexión sobre eso, en torno a este tema del cambio climático, ¿verdad? Vamos a tener que acostumbrar a que la naturaleza manda y que la naturaleza destruye cosas ahí donde nosotros las pusimos. Ingeniero Soderberg. Mira, la situación es que nosotros en el Comité de Expertos de Cambio Climático recomendamos que se estableciera una nueva zonificación alrededor de todo Puerto Rico, en la zona costanera. Y aquí hago un paréntesis, porque mucha gente se cree que la zona costanera es donde tú ves la arena nada más. No, por ley, la zona costanera es un kilómetro tierra adentro desde la costa. Y puede ser aún más lejos si hay cierto tipo de vegetación que se asocia con la zona costanera. Pero para propósito de esta discusión asumamos un kilómetro, que es mucho más allá de donde uno ve la arena, donde ve la playa, ¿verdad? Y eso hay que planificarlo adecuadamente. Pues nosotros recomendamos que se estableciera una nueva zonificación especial que marcara donde el aumento del nivel del mar llegue a dos pies y en adición añadirle nueve pies de la marejada ciclónica, que fue la que experimentamos. Esto no es un invento. Esto es lo que se vivió en la zona este de Puerto Rico con María. Y vale señalar, mucha gente cree que María fue categoría 5. No, fue categoría 4. Así que si nos impacta un huracán categoría 5, pues puede ser inclusive mayor de 9 pies. Y lo que señalamos es que no se permitan nuevos desarrollos en esas áreas, a menos que se construyan de una forma que los proteja. Y ahí en algunos casos es posible eso, en otros casos no. O sea, la decisión de rincón de un juez que está respondiendo al pedido del Departamento de Recursos Naturales es una decisión correcta en el caso del condominio. Sí, definitivamente, porque yo creo que es una imprudencia tú volver a construir donde un huracán que by the way no entró por ese lado de la isla, causó ese daño, eso es tentar a la naturaleza. Así que, pero es que ese es un caso en particular. Nosotros ya tenemos que movernos a atender la situación de toda la costa de Puerto Rico. Y lo primero que se cae de la mata es tratar de no construir para que haya más gente en peligro. Porque eso es inevitable si se construye en esa zona. Y eso ya está recomendado. El gobernador lo refirió a agencias para mayor estudio. Veremos a ver, porque yo lo oí comentar en las inundaciones de hace semana y media, que cómo era posible que el Corte hubiera aprobado mejoras a unas casas que quedaron inundadas por esas inundaciones de hace semana y media. Y precisamente nosotros en el Comité de Cambio Climático lo que buscamos es eso mismo. Mira, el sitio donde va a haber, va a correr peligro, donde se va a inundar, pues mira, no construyas más a menos que se demuestre a la saciedad que hay una medida de protección. Claro, el problema con la construcción, la reconstrucción de comunidades afectadas por inundaciones es que las comunidades muchas veces se aferran a, por razones emocionales y culturales y sociales, se aferran a donde han vivido y entonces quieren que se les reconstruya ahí, ¿verdad? Eso no es una buena decisión. No, definitivamente, porque entonces estamos poniendo en peligro la vida y la propiedad de esas comunidades. Sí es un asunto delicado desde el punto de vista social y así debe atenderse. Pero, Luis, no debemos permitir la construcción. O sea, una cosa es lo que ya está construido, que hay que atenderlo. Y otra cosa es permitir que se siga propagando la construcción. Es como si tú tienes una hemorragia, pues mira, sigue con la hemorragia. No, no, tú tienes que parar la hemorragia y entonces vamos a bregar con el resto de tu cuerpo. Ahora, se sabe que además de construcciones residenciales, etc., hay construcciones de carácter turístico que se están proponiendo y se están estimulando para las zonas costeras. Porque Puerto Rico, de momento, ha mejorado su nivel turístico, incluso con esto de la pandemia, ha mejorado. Y además, aquí han llegado unos inversionistas que no tienen que pagar unas penalidades contributivas por comprar propiedades aquí. Y entonces se ha estimulado todo un proceso de ubicarse en zonas turísticas para personas que tienen recursos económicos que vienen del exterior. Y entonces, pues, hay gente que piensa que sí que se debe construir más propiedad por razones económicas y por razones sociales. Se deben construir más propiedades en la zona costera. Eso no debe hacerse. O sea, debe pararse. Definitivamente, es todo tipo de construcción, inclusive construcción de infraestructura, como plantas generadoras de electricidad, plantas de tratamiento de aguas usadas. Y solamente, por ejemplo, si nosotros indicamos, se pueden permitir, por ejemplo, villas pesqueras. ¿Por qué? Porque tienen que estar al lado del mar. Y además, si el mar la destruye, pues no es una pérdida tan grande. Pero definitivamente urbanización... Y marinas, me imagino que marinas deben... Bueno, marinas también. Y si hay que hacerle mejoras a unos puertos existentes, ¿verdad? Porque tampoco... Pero eso de hacer una nueva urbanización para ricos o para pobres, de ninguno, no procede. No procede. Y usted nos dice que la guía de ustedes incluye un kilómetro. O sea, estamos hablando de... No es que... La guía de nosotros lo que dice es que hasta donde llegue un aumento del nivel del mar es realmente de 11 pies. Dos pies por el aumento del cambio climático que se anticipa para el 2050 más los nueve pies de la cuestión ciclónica, de la marejada ciclónica. Y eso pues va a variar a través de la isla, porque en ciertas partes de la isla pues hay unos farallones, ¿no? Hay otras partes que son planas. Pero eso... Nosotros en el comité ya determinamos eso porque ahora hay computadoras que lo determinan. Por ejemplo, en la playa de Ponce, ¿verdad? Bastante plano aquello allí. Claro que sí. Allí no se debe construir. Definitivamente. El este, pues ya sabemos que se va a inundar con marejada ciclónica porque ya pasamos por eso. ¿Y San Juan, ingeniero? Pues mira, San Juan pues ya sabemos que vamos a perder al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Eso es un hecho. Yo, nosotros, y no solamente el Luis Muñoz Marín, hay otros aeropuertos que también peligran. Yo diría que el único que no vamos a perder es el aeropuerto Rafael Hernández en Aguadilla. Porque realmente está encima de un monte. Los demás, en mayor o menor grado, están en peligro. Y definitivamente el Luis Muñoz Marín por tres frentes, porque todo el mundo se cree que el agua entra solamente por donde está el balneario de Carolina. No, pero entonces al final de la pista está la laguna Torresilla y para el sur está la laguna San José, que también van a aumentar a medida que el nivel del mar aumente. Así que el aeropuerto va a estar asediado y en vez de intentar de gastar millones y millones para protegerlo, lo que deben hacer es poner un tren rápido, como hacen en Japón a otro lado, para uno llegar a Aguadilla desde San Juan o mejorar el sistema vial, porque eso es inevitable. Y la grande y la grande también. Eso se va, si eso antes era Mangle. Y cuando hablan de Roosevelt Rose, olvídate de eso, eso era Mangle. El aeropuerto de Roosevelt Rose se va. Tampoco. ¿Y el Mercedita de Ponce? Yo pregunté y de acuerdo a los estudios también se va. Acuérdate que aquello es plano, aquello es plano. Sí, es plano, sí. O sea que estás relativamente cerca de la costa también. Sí, también. O sea que definitivamente el único aeropuerto para desarrollar es Aguadilla. ¿En cuánto tiempo tenemos que hacer esto, ingeniero? ¿En cuánto tiempo tenemos que hacer esto? Ahí está el debate, porque todo el mundo, bueno, todos los científicos están de acuerdo a que va a aumentar el nivel del mar. El debate es cuán rápido. Y por eso nosotros, el mejor estimado a mediados de siglo es dos pies, pero ya a finales de siglo puedes subir en términos del nivel del mar, nada más, sin la cuestión ciclónica, sin la marejada ciclónica, puede llegar a diez pies. Así que todo lo que necesitamos ahora es una reubicación planificada de la infraestructura. Y si eso se hace poco a poco, se puede lograr. Ahora, si lo dejamos para lo último, pues va a ser caos total. Ya para la mitad de siglo deberíamos tener bastante adelantado el proceso. Eso es correcto. Y yo creo, y no quiero sonar como alarmista, pero yo creo que va a aumentar el nivel del mar más rápido de lo que se anticipa. Porque, por ejemplo, Rusia anunció que no va a llegar a emisiones netas de cero hasta el 2060. Lo mismo China, que China es el que hoy por hoy emite más gases de efecto en el naderos. La India dijo que no lo va a lograr hasta el 2070. Y todas estas proyecciones se hacen a base de que todo el mundo llegue a emisiones netas cero para el 2050. Y entonces el mismo Estados Unidos, que ahora con Biden está muy pro cambio climático, pero tenemos elementos conservadores en el Congreso que están bloqueando la legislación. Y entonces se retrasan las medidas que van dirigidas a bajar las emisiones de gases de invernadero. Y por eso yo digo que va a aumentar más el nivel y territorios como Puerto Rico o entidades como Puerto Rico, pues debemos enfocarnos en la adaptación, porque eso es lo único que nosotros podemos controlar. Yo siempre he dicho que si Puerto Rico llevara todas las emisiones a cero, que lo dudo, pero vamos a asumir que la llevar a cero no cambia el panorama, sino si el resto del mundo no baja los niveles, porque lo que contribuye Puerto Rico es menos de un por ciento. Hay otro lugar donde viven muchos puertorriqueños y es la Florida. Y este es un tema tabú en la Florida. Usted no puede hablar de esto en la Florida. Y sabemos cuál es la condición de la Florida. O sea, plano totalmente y sin montaña. O sea, allí la Florida se va a afectar seriamente por el cambio climático. Sí, definitivamente. Pero sin embargo, están tomando medidas de adaptación, como por ejemplo, aumentando el nivel de las carreteras por dos pies y están metiendo los chavos. O sea, sí sabemos que está controlado por un partido bien conservador que no quiere admitir que hay cambio climático, pero sin embargo, sí están invirtiendo en cuestiones de adaptación. O sea, que están mejor que nosotros, porque aunque no lo quieran reconocer en el discurso oficial, están haciendo algo. Correcto. Y nosotros podemos, usted que fue director de la EPA y que dirige una organización internacional de ingeniería sanitaria, ¿Usted cree que nosotros en 20 años, 30 años podemos hacer lo que necesitamos hacer con el aeropuerto internacional, con el tren rápido? O sea, conectar Aguadilla con San Juan para mover nuestro aeropuerto. Esto es un proyecto mayor, es un proyecto revolucionario en cuanto a cómo nos movemos y qué hacemos en Puerto Rico. ¿Usted cree que podremos hacerlo? No, yo creo que si empezamos ahora, lo podemos hacer. Si lo dejamos para la última, no. Porque yo creo que sí se puede convencer, por lo menos a la FIA, de que vamos a perder el aeropuerto Luis Muñoz Marín, porque no se puede tapar el cielo con la mano. Y entonces sí podemos llegar fondos federales que nos ayuden en esa gestión. Que, by the way, van a venir en creciendo a medida que vamos entrando en la crisis climática, ¿no? Y eso que está ahí, todos esos edificios, esa infraestructura que está ahí, ingeniero, no va a servir para nada. Eso es así. Eso es perdido. Lamentablemente. Lamentablemente, eso va a ser. Y tan cerca de San Juan y tan cómodo y tan conveniente, todo eso es perdido. Eso es así. Ingeriero, tuvimos unas inundaciones en semanas recientes también muy fuertes, y hubo gente que dijo que fueron peores en algunos casos que las de María. Yo no sé si es que la gente se le olvidó lo de María o si realmente en algunos casos fueron peores, pero los testimonios eran dramáticos y el agua llegó en sitios como Cataño, cuatro, cinco pies. Y realmente lo que teníamos era un frente frío, o sea, no teníamos huracán. Y era un frente frío que lo que cogimos fue como que el recibo, el remanente de lo que había estado en Estados Unidos. O sea, no fue que nos atacó frontalmente. ¿Qué nos pasó ahí? ¿Qué explicación hay para esas inundaciones tan fuertes? Bueno, para empezar, de acuerdo a los datos recopilaros durante María, hubieron áreas en Puerto Rico que recibieron 20 pulgadas. Creo que hubieron tres lugares que hasta 30 pulgadas. Aquí, en este frente de frío, creo que lo más alto que se registró fueron 16 pulgadas. Eso es por establecer la comparativa, pero 16 pulgadas es mucho, porque ya tres pulgadas significa que estamos inundados. O sea, ¿qué es lo que pasó? Pues mira, es que volvemos porque la gente dice que esto no tiene que ver con el cambio climático. Sí, siempre hemos tenido frente de frío, como siempre hemos tenido huracanes. El problema es que el cambio climático los hace más intensos y más frecuentes. Y esto es un ejemplo de cómo un frente de frío, de momento, descarga, porque esa es la palabra, 16 pulgadas. Creo que fueron 14 municipios. Eso no se había visto antes. Así que tenemos que procesar que vamos a ver eventos como este más a menudo y que, por lo tanto, amerita tomar las medidas de adaptación, porque no es una cuestión de una vez cada 20 años o algo, o una vez cada 10 años que la gente se olvida. Ahora mismo yo no le puedo decir si es una vez cinco años o algo por el estilo, pero va a ser mucho más frecuente y, por lo tanto, se justifica las inversiones para tomar medidas de adaptación como sitios que sabemos que se inundan, pues mudar con mucha sensibilidad social, a la gente que va a afectarse por estas inundaciones y definitivamente no permitir más construcciones en esas áreas, porque vimos cómo es que se inundan. Claro. O sea, algunos han dicho que el problema fue la construcción, que no fue el cambio climático. O sea, que fue la construcción mal planificada, que hemos tirado cemento, que hemos evitado que el agua filtre bien, porque lo hemos puesto todo lleno de cemento. ¿Es la construcción o realmente fue el cambio climático? Bueno, definitivamente la construcción es un factor contribuyente, pero tenemos que ver que si podríamos haber culpado la construcción desde los 1960, cuando vino el boom de las organizaciones y las cafeteras y muchos de estos comunidades que fueron afectadas estaban ahí de mucho antes. O sea, que volvemos a que eso definitivamente está en el sitio equivocado, que quizás también no hay tanta percolación como antes, pero 16 pulgadas de lluvia, eso es cambio climático. Y eso no lo vamos a superar. O sea, las 16 pulgadas de lluvia en eventos como este van a seguir cayendo. Esto va a seguir. Eso es así. ¿Va a seguir por cuánto tiempo más? Bueno, eso va a ser el nuevo normal, porque, como se ha dicho, aunque bajemos las emisiones de gases de invernadero, ya tenemos en la atmósfera más de 400 partes por millón de CO2 y eso se va a mantener ahí, a menos que de aquí a allá nos inventemos algo tecnológico para restar esa cantidad de CO2 y otros gases de invernadero de la atmósfera. Lo que estamos tratando de hacer es no hacerlo peor. Pero lo que estamos sufriendo ya lo vamos a seguir sufriendo. La moratoria que ustedes pidieron para la construcción costera, volvemos al tema, no convencieron al gobernador. No llegaron a convencerlo, pero hay la esperanza de que agencias de su propio gobierno lo convenzan. ¿Han avanzado algo en eso? ¿O todavía el hombre está remontando? No hemos tenido ningún insumo hasta la fecha, pero digo lo siguiente. Si ustedes se fijan, allá en este caso precisamente de Rincón, el juez utilizó los datos provistos por la Junta de Planificación de Puerto Rico y todo el análisis que hizo la Junta de Planificación de ese caso, que es una agencia del gobierno de Puerto Rico. Así que por eso yo tengo esperanza de que el insumo que recibe el gobernador de diferentes agencias lo convenza de establecer la moratoria y la moratoria es, mira, no construcción en lo que todos los stakeholders o partes interesadas se sienten en una mesa y se llega a un consenso nacional de cómo es que vamos a proteger las costas y no es que no haya desarrollo en las costas, porque acuérdate que las costas es un kilómetro tierra adentro. Es donde se puede hacer de forma segura. Y sé que es fácil decirlo, es difícil acordarlo, pero tenemos que tener ese diálogo y una verdadera ley de costas, porque la ley de que aclaran que es de costas realmente es una ley de puertos de los tiempos de España. Hay que hacer una nueva ley. Definitivamente. Y con la participación de todas las partes interesadas. Sí, y fíjese, ¿dónde conviene hacerlo? No donde hay una carretera más cerca. No, no, no. No donde hay un Walmart más cerca y centros comerciales más cerca, ¿verdad? Y no al lado de la arena. Y no donde está, no donde hay aeropuertos actuales más cerca, no. Es donde convenga hacerla desde el punto de vista de los recursos naturales y de su futuro. Así es. Tenemos reto y tenemos trabajo. Gracias, ingeniero. Gracias por estar con nosotros. Voy a agradecerlo por la invitación de ustedes y a la orden siempre. El exdirector de la Agencia Federal de Protección del Ambiente, el director de una asociación importante de ingeniería sanitaria de nivel internacional y miembro destacado del comité científico que asesora al gobernador en el cambio climático. Aquí cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Mi nombre es Luis Penchi y esta es la revista de Medicina y Salud Pública. Para conocer más casos como este, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com